Según tu boca me faltaron más besitos para darte Según mi mano me faltó un tiempito más para tocarte Hay que bailar contigo, mami, mami Si somos novios o amigos, no sé, bebé, eso es subjetivo Vamos a seguir comiéndonos y pa' qué Pa' que Argentina si no tengo mi mate Te traigo el cora pa' que lo desempaque Sin la reina del rey te enjaque Vamos a seguir comiéndonos y pa' qué Pa' que Argentina si no tengo mi mate Te traigo el cora pa' que lo desempaque Sin la reina del rey te enjaque Actual Alejandro, bebé Tú me subes la nota, no te hagas la loca Tú me ves y se te hace agua la boca Estas cosas no me pasan con otra Dime cuánto, mami, dime cuánto Un cora no se compra con lo que hay en el banco Tres palabras, me gusta tanto Yo sé que no me alcancé pa' llevar este viaje a la estrella Pero me da para bajarte una de ellas Vamos a seguir comiéndonos y pa' qué Pa' que Argentina si no tengo mi mate Te traigo el cora pa' que lo desempaque Sin la reina del rey te enjaque Vamos a seguir comiéndonos y pa' qué Pa' que Argentina si no tengo mi mate Te traigo el cora pa' que lo desempaque Sin la reina del rey te enjaque Mami, uh Y si nos hacemos contacto Mami, uh Esto no va a salir del cuarto Mami, uh Y si nos hacemos contacto Mami, uh Esto no va a salir del cuarto Según tu boca me faltaron más besitos para darte Según mi mano me faltó un tiempito más para tocarte Ay, qué vaina contigo Mami, uh Ay, qué vaina contigo A tu Alejandro, mami A tu Alejandro, bebé Eh Qué combito, amor Ah Bu, bu Uh Baby Uh Yeah Yeah Chau, chau.